Perfecto muchachos, empezamos el video de hoy, que pena Vamos a continuar con It Takes Two Vamos a ver si nos podemos seguir desenvolviendo como lo hicimos la vez pasada que no tuvimos ningún tipo de problema Al menos aquí dentro del juego ya luego me cascaron, pero eso no se vio Pa' que se comporte Ah, gracias Ya venimos a la... ¿A la qué? A la aspiradora A la aspiradora Ahora que nos tocará vencer Lo sabremos, en un momento diría yo Bien, vamos a recuperar nuestro amor, cariño Todo por nuestra hija Rose Josh, ¿puedo ayudar, tío? Joaquín Un martillo, mira Muy bien la conozco Le ha salido un trabajo nuevo y ya no tiene tiempo para sus aficiones ¿Pero qué importan las aficiones? ¿Tú sabes lo doloroso que es morir oxidado? Es como quemarte vivo lentamente Oye, martillo, hay spray antióxido en aquel armario de herramientas Salvaremos a tus amigos, pero solo si nos llevas allí donde está Rose Muy bien, de acuerdo Muy bien, de acuerdo Cójeme Uy, cógelo Saca ese clavo Nos hará falta Muy bien, allá voy Uy, mira, ahora tú vas a usar el martillo Y yo el clavo Perfecto ¿Lista para que la clave? Siempre A ver, usar el martillo Ah, ya Y yo Tienes el martillo en un dedo No te preocupes Que sé usar herramientas Y yo también La última vez Ah, sí Láncelo, láncelo Y ahora yo qué tengo que hacer Pero ahora estoy con el clavo Vale, vale A ver, tú Pon el clavo Y tienes que usarlo de tubo ¿Y dónde lo pongo? De tubo Pues ahí De donde lo hayas puesto No, yo creo que toca a mí por aquí Más bien ¿Puedes matrillar esto? Claro A ver Bien Ahora sí Ah, mira Aquí sí debe ser El puntito amarillo O por este lado Golpea eso Uy, casi me caigo Ahora sí, ahora sí, ahora sí golpea ¿Ya? Ya Eso Trabados en equipo Ahora Ay, Ferch Ay, mira Era una trampa para mí Pensé que ya había llegado Es que se me olvidó Con cuál es que corro rápido Con el L3 Gracias por preguntar ¿Cuál podemos balanearnos y saltar de ese clavo? ¿Cuál es eso? Gracias por preguntar Si ya había pasado Ah Ah, contigo Tienes que hacer Sí, sí, soy yo Con cuidado A ver De que Vamos a hacer más labares Tienes que hacer el doble salto con impulso Ay A ver, a ver Espérenme visuales No ¿Cómo es? Salto, salto Y cuadrado Ah, ya Eso Eso Y ahora tú Ahora yo te pongo aquí Este Para cargar lo mismo Busca a Koi Ah, no, pero Ahí yo te hago lo mismo Doble salto Doble salto Eso Ahora tengo dos clavos Ahora oprime ahí Y se botó en amarillito Eso Pero duro, duro Pégale altas veces Pégale Síguele pegando Síguele pegando Síguele pegando Ahora aquí lo mismo ¿Cómo es? A ver, oprimele Oprimele otra vez Ah, no, no, no Primero sube el de allí O no sé Ah, tú tienes que tirar el clavo Porque mira Ahí hay un círculo Ah, listo Entonces Pégale uno a ese Y tú le tiras el clavo Listo Llevará a este Pégale dos veces Ah, no, ahí está bien Ahí está bien ¿Listo? Ja Chupado No, ahí está bien Me fui, me fui Ah, no puedo cosas así en ti Ah, ahora sí A ver, váyase, váyase Ah, no puedo Muchas gracias Con mucho gusto Listo, otra zona superada No hay relaciones sin desafíos Los desafíos te hacen crecer Pero ¿qué te pasa? No puedes dejarnos en paz Cuando estás dispuesto a asumir un desafío Siempre aprendes algo nuevo Así que recordad Cuando oigáis este sonido Seguidlo Si no dejáis de seguirlo Encontraréis el desafío Que buscáis Listo Atentan tú a esa lecciónito Bienvenidos al primer desafío De pareja Ganéis o perdáis Tenéis que hacerlo Juntos Supongo que habrá que hacerlo Venga ¿Quieres probar tú? No hay tiempo para esto Ah, ¿te da miedo perder? ¿A mí? Ja, ni hablar Vamos allá Vale Pues vamos Ah, vamos a enfrentarnos el uno al otro Siga más Me fui, me fui Listo Y ahora sí A ver si empezamos de verdad ¡Mi martillo es más rápido! ¡Holi! ¡Hola, hola! ¡Ey, ay! Eso me dolió ¿Qué complicado esto, oye? A ti te da más putos Por darme que a mí Por estar afuera ¡Bingo! ¡Ve! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No sabía! Soy demasiado duro Pero próximamente gano Ah, pero no habrá próxima vez Continuemos Ah, pero no piso jugar También y todo Ah, estaba muy difícil para mí No nada más dos puntos Por pegarme y a mí Un punto por estar Un punto de tiempo Porque yo soy el que la clava Clava Yo soy su carpintero ¡Mamá! ¡Ay, mamá! Yo soy su carpintero A ver, clávelo, clávelo, pues ¿Qué pasó? ¿Y ahora? Tal vez Hay que subir esto Aquí hay otra máquina en medio, Cody Venga, rápido No puedo, Cody Abre aquí Me... Dígale a eso A ver Mira cómo vuela ¿Listo? Cody Ah, esas eran sus negras intenciones ¿De qué color? Negras A ver, clávelo Clavado Porque recuerda Que yo soy el que la clava Sencillo, pues Para nosotros Esto es ¡Mogoyo! Y ahora Yo quiero Salta Y ahora ¿Ahora? ¿Ahora no? Ah, no, ya Ya sé lo que hay que hacer ¿Cómo es? Yo tengo que parártelo Para que tú pases Pero párate Párate en la plataforma Que si no te paras en la plataforma Si de pronto me cago un poquito Ahí ya Listo ¿Y ahora? Ahora tú párate Ahí sí, ahora te lo paro Ahora Ahora Y la niña llora Pensemos Ah, tienes que pasar a la plataforma Entonces te la paro ahí Eso Listo Eso es Listo Y aquí Ahí pégale a eso Y salta ¡Ah! Casi Pero tranquila No tienes que hacerlo rápido Solo Párate bien Eso es Ahora Yo te lo lanzo ahí Y tienes que agarrarte Con el martillo ¡Eso! Uy, esto requiere Mucha coordinación Y aquí Ah, ya lo vi Para, párate ahí Eso es De verdad Yo te lo lanzo Por aquí ¡Ya! ¡Salta! ¡Salta! ¡No, no, no! ¡No saltes! ¡No saltes! ¡No saltes! ¡No saltes! ¡Ah! ¡Ya salta! ¡Salta! ¡Ah! Estás un poquito muy menos Que peguen contigo Listo Ya están los dos Sincronizados ¡Eso! ¡Uy! ¡Ah! Pero Te aplastas Y lleva por abajo Entonces ¿Y entonces ¿A dónde tengo que saltar? Hay que cambiar El mecanismo Lo toca demasiado rápido Lo toca más arriba De pronto ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Ah! Ahí está bien Es que ahorita lo puse Muy a la orilla Y por eso te mató ¡Ahí está bien! 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 ¡Ay! A ver, espera, súbete. ¡Ahí fue! ¡Eso! Ah, ya. ¿Ahora? Y la niña llora. ¡Ay, ay, ay! Aquí. Mmm, estupendo. Otro ejercicio de confianza. Ay, otra vez. Un vertical. ¿Crees que volvió a fallar? Espero que no. ¡Ay! ¡Sí, Pachu! ¡Qué pene! A ver, súbete ahí. Y luego aquí. Luego yo pido que me desgan este. Y lanzo aquí. No saltes todavía. Salta a la una, a las dos y a las tres. ¿Pero cómo así? Es que es para que suba saltando de un lado al otro. ¡Ah! Ya, 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 ya. ¿Lista? Así. Uno, dos, tres. ¡So! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Quieta, quieta ahí, quieta ahí, quieta ahí. Voy a ponerte este. Y voy a chupar este. ¡Eso! Y te mando aquí. Creo que tenía que saltar arriba, ¿no? No, tranquilo. Ahora te pongo este aquí. Y saltas contra la pared y subes a la pared. ¡Ah! 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 ¡Puzzles, saltillos! ¡Perfecto! ¡Salta! ¡Ah! 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 ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! O sea, le son así. ¿Aquila? ¡Listo! ¡Chupo! ¡So! Ahora aqui todo este. Ahora este. Ahora este. Y todo este. Cuidado con ese salto que más de un tontito se ha caído Gracias Casi me desgarró la garganta con ese grito Eso, sigue, sigue por ahí Y rompe las botellas en estas de vidrio Gracias, de nada ¿Qué le vas a botellas a ir? Usted seguramente Ah, entonces fui yo Caja de herramientas, vean aquí Le hechuzo los ojos A ver, ¿por dónde? Por aquí Cuidado, colegas, venimos a salvaros Ay, Dios mío Me puso el negro a la cámara Para allá, caja de herramientas ¡Ay! Ay, Dios mío Ay, pendejo Necesito tus golpes aquí, Ferch Estúpida Estúpida Y me hace... Salta, salta, salte Ay... ¿Aquí para dónde fue allá? Salta aquí, salta aquí eso Y el coso amarillo Pero quítate, quítate para acá Ya, ya me quite Dale, dale, hartas veces Harto, 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 harto Harto, harto, harto Harto, harto, harto Manténlo ahí, manténlo ahí, manténlo ahí, manténlo ahí, manténlo ahí ¿Lo qué? Mantenlo, manténlo, ya Ya Ya, ahora ¡No, no, no, no! ¡Alcanzar! ¡Sí! ¡Ups! Se alcanzó, viis que dura oigan De la pónica ¿Ya? ¿O qué? Ya me muero ahí, no hay nada que hacer ¡Me fui, me fui! Pero quítate, están asesinos ay su puta madre uy te moriste por primera vez no te vas a morir que perdemos uy 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 ay 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 me está pasando brother su puta madre uy buenísima ay no no te mueres cha cha ay perfecto no se sabe dificil pararme ay que pendejo hasta aqui me siguen disparando a ver como? aqui me siguen disparando es eso aqui aqui pegale al coso este amarillo ah no esperate esta gano quítale quítale ay se va loco el eres el aire ahi puede ver a subir? y ahora? ahora yo que tengo que subir por aqui ah si sube por ahi sube por ahi salta salta Pero no me pegues a mi Te clavé Me lograste todo Listo, pégale a la cosa de esa amarilla Seguimos Muy bueno, Cody Muy bueno, Cody El segundo jefe Listo ¿Aquí que toca hacer ella? Seguimos que tengo que clavar ahí cosas Salta, salta, salta por ahí Y casca ese perro Supongo que tienes que pegarle en el candado Me volvió Perfecto, el taladro ¿Qué pasa? El abre huecos Sí, la próxima vez contra una más pequeña ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, qué hijo de madre! ¡Ya te digo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Perdóname, Sebas Tranquilidad Tranquilidad, yo aguanto ¡Ahí viene la mano! ¡Salta! ¡Ah! ¿Lista? ¿Para ir a Sebas? ¡No! 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 ¡Eso tiene que doler! Bueno, ¿y ahora? Ay no, ni para plancheta ¡Ay! ¡Morí, morí, no mueres, no mueres, no mueres! Resucite, resucite ¡Ay no, no! ¡Cortidó! ¡No podemos hablar, no! ¡Cortidó! Ya no es momento de negociar, Cody A ti, a ti Es como jugar mañana, con clientes contigo ¿Ahoritas corrientes o calientes? ¡Pégale, pégale ahí, pégale ahí al aparello! ¡Cale al spray! ¡Eso lo detendrá! ¡Vamos, brájolos ¿Qué? ¡Uuuh! No veíse, en sombra ¡Ay, chute, dale! ¡Ay, chute, dale! ¡Ay! ¡Pendejo! ¿Dónde estás? Espérate que... ¡Ay! Nos borró a los dos. Cuando pensó le tocó pegarle al amarillito. ¡No! Pero escardimos mucho. ¡Ay no! ¡Trae! ¿Pero qué hago? ¡Don't die! ¡Don't die! ¿Dónde está? ¡Dale al spray! ¡Eso lo detendrá! ¡Vamos con todo el lanzo de los tres! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Uy! ¡Ay no! ¡Uy! ¡Ay no! ¡Listo, listo! ¡Ahhh! ¡Uy! ¡No me la! ¡No me la! ¡No me la! No pero espérate que yo se paraba encima ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a morir! ¡Ay se cayó! ¡Ay ay ay! ¡Hágale! ¡Hágale! ¡Uy! ¡Uy! ¡A ver! ¡Ay que está perteniendo! ¡Sí! ¡Ay no! ¡Eso Cody! ¡Ojo! ¡Otro! ¡No madre que es que solo bota de a uno ese perro! ¿Qué pasó? No... ¡Que no me... ¡No puede ver! ¡Ay! ¡Que no! ¡No es que... ¡No es que... ¡No es que tengas hacia donde correr y no te vayas a caer! ¡Listo! ¡Voy a ponerse votos de Sprite! ¡Pues ahora dinamita! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Míralas! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Sí! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo para esto! ¡Uy! Se lo metieron, vea! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Que visual! Como nuevo Miradme, estoy entero Estoy entero Nos habéis salvado del óxido y de esa caja Gracias May Eres toda una heroína Gracias Martillo ¿Y yo qué? He ayudado, no soy un héroe también ¿Has visto esa explosión? Déjalo, tenemos que llegar hasta Rose Ah claro, por supuesto, Sebastián Anda, ayúdaros Sebastián, dime ¿Qué? El cerrucho Venga, subidos ¿Estás seguro? No hay peligro Vale, a mí no me parece muy seguro Relajaos Vale No os preocupéis, es muy preciso Sebastián, lanza Oh no Oh no Se marcha Rose, espera Rose ¿No tienes que ayudar? Estamos nosotros, mamá y papá No cierres la puerta No, 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 no Ayúdanos a salir Rose Qué asco de libro Nos has encerrado, idiota Estamos atrapados El entierro es un producto de la mente Si os quedáis mirando la puerta cerrada No veréis lo que está abierta Ya, pero para que lo sepas Solo hay una puerta en este cobertizo Y una ventana Bien pensado May Woo Vamos a la ventana Woo Este libro está muy loco Dime Se me está aplazando en mi cajito Perfecto muchachos Llegamos al final de este videillo Ustedes dirán ¿Y ese corte que hubo ahí? Ja Tuvimos que pararse el amor Así que nada Espero que les haya gustado Hacen el tipo donde les gusta Comentenlo Compártanlo Suscribanse Les agradezco un montón Y nos vemos Cuando nos veamos Cuando nos veamos Efectivamente Un besito Un abrazo Y chao pues Woo Ustedes dirán ¿Te vas a ir? No necesito Chao